Ah, aparta, un poco Échate a un lado Me estás quitando el sol de la cara Vuelve a tu toalla No recuerdo nada de lo que hice anoche, la verdad Supongo que estuvo bien la cosa Como dices que te llamas Y ahora, ¿qué quieres hacer conmigo? Pide por esa boquita tuya lo que quieras Sé una terraza con vistas al mar, muy cerca de ti Vamos, coge la toalla A esta hora de la tarde No hay quien pare en la playa Me invito a una copa en el club Tienen una piscina contra mi torre Y ahora Vas a bailar conmigo Esos ritmos tan desfasados Me ofrezco a ti A orillas de un furtivo beso Imprevisto Esta noche recuperaremos el tiempo perdido No mires atrás, nena Porque duele Porque duele Eres aire puro para mis pulmones Acechalo al cielo Y bailaremos de ti Porque de mí Todo está escrito ya Y bailaremos juntos en la sombra Como si no existieran las mareas El pecado El pecado Y el futuro Abre esa pequeña puerta Hazme ese favor Fuimos jóvenes ¿Y qué? ¿Y qué? Abre esa pequeña puerta Am delta Abre esa pequeña puerta O En Un 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 ¡Suscríbete al canal!